Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES La empresa SINGWIRE nos ha mandado unos productos para analizar y para hacer unas pequeñas impresiones Aquí tengo la caja, vamos a hacer el unboxing, me voy a ir a la mesa y hacemos el unboxing Y las primeras impresiones sobre estos dos productos que nos ha mandado la empresa SINGWIRE, ¿vale? Bueno, ya estamos en la mesa, vamos a abrir la caja A ver que no rompa nada, pues luego le pongo aquí un corte y rompo cualquier cosa Vamos, no se lo ha hecho nada Voy a abrir primero esta cajita, ¿ves? esta es la empresa, se llama SINGWIRE Vamos a abrir un poquito aquí No, pues la verdad es que el empaquetado es bastante O sea, está bastante bien, tiene un packaging bastante Bueno, no tiene el típico que es lo que sea un cable y lo tienen por ahí tirado que parece una porquería Mira, es un packaging que está bastante bien Voy a hacerles un poquito de zoom A ver, un segundito que muevo la cámara Así, para que lo veáis mejor Y vamos a abrir la cajita A ver que Mira Sale por este lado Anda, mira Una fundita de Una fundita de piel Que es Está bastante chula, ¿eh? Está bastante interesante Ah, son los auriculares Vean aquí unas pequeñas gomitas Este es el cable De cable de carga, imagino, ¿no? A ver Ah, son los auriculares de estos Bluetooth, ¿vale? Que se van Van a la oreja Y van por detrás del cuello Vamos a ver Yo voy a quitar esto Va por detrás del cuello Mira Mira Y está Bastante bien, ¿eh? Está bastante premium, ¿eh? Bastante un modelo que está Me gusta, ¿eh? Me gusta bastante Ah, no es el típico auriculares que eres tú Menuda porquería Aquí como un control Anda Tiene aquí como un pequeño control Que ya ve Pues bueno Estos son los auriculares Aquí tiene Vamos a abrir esta pequeña pestañita Imagino que A ver La consigo abrir Ahora Vale Esta pequeña pestaña Donde haremos la carga De la auricular Aquí La pequeña carguita Y Estas pequeñas gomas Lo que me gusta es La funda Es súper Una funda Que no viene El tel Así de una guarería Aquí vemos Las indicaciones Bueno, te explica El ajuste de volumen Que es Aquí Tiene como para descolgar Y Subir y bajar el volumen Imagino Y aquí un micrófono Para Para llamar por teléfono Si os gusta Este producto Voy a dejar un link En la descripción Para que Lo Lo podéis comprar Y si Dejadme los comentarios Si os gusta mucho Este producto Para que haga un análisis Específicamente Solo de este producto ¿Vale? Vamos con el siguiente producto Voy a apartar esto Y el siguiente producto Es Es un cable Ah, vale Es un cable Un cable Lion Para iPad iPhone Y este rollo Vamos a Abrirlo Desde aquí A ver si Es que No me tengo el cuchillo Me tengo la tijera Y la tijera Es más peligrosa Porque te puede cortar Y la puede liar A ver No, no Pues si señor Esta empresa Promete Es un cable Lion Pero no es un cable Lion Ahí de estos Es que es Es mejor Que el propio Que trae El iPad Y que trae El iPhone Es un Cable Que viene Con su Su telita Aquí Bien puesta Como decía Como se fuera Telita Los pines El logotipo De la empresa El logotipo De la empresa Y la verdad es que Está bastante bien Voy a hacer un poquito Las especificaciones De este De este cable El cable es un conector Que tiene el cabezal De dominio Es de un metro Es gris Y es termoresistente Este 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 es de nylon Y termoresistente La verdad es que Una compra De la empezada Vale Siete con algo O sea Muy muy bien Bueno pues Este eran los dos productos Que se han mandado La empresa Sin wire Los Ombra en el bluetooth Que tienen muy buena pinta Quiero que lo Lo voy a probar Y le voy a hacer Un análisis Más específico Y el cable Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Eh A Si No se como es Dele un me gusta Se puede suscribir Así Dele un me gusta Se puede suscribir El canal Y como siempre Sigas en facebook Sigas en el líder Hasta luego chicos Altyazı M.K.